7.27 minutos, a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Mayber Patricia Bolívar quien se encuentra en la rampa 4 del aeropuerto internacional Simbolívar donde hace pocos momentos llegó una sexta entrega de las vacunas Spurik V procedente de Rusia, así que le damos el pase a nuestra compañera, adelante Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde Maiketía porque acaba de arribar a nuestro país un avión con un nuevo cargamento de Spurik V De inmediato vamos a conversar con el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado para que nos informe cuántas dosis están llegando el día de hoy y cómo se va a realizar la distribución de estas vacunas Bueno, el día de hoy, la madrugada, 5 de la mañana del 3 de mayo están llegando 50.000 nuevas dosis de la vacuna Spurik V que como sabemos es de las vacunas más seguras que hay en el mundo ya este es el sexto cargamento de vacunas rusas de la FUNIV que han llegado al país Esta vacuna va a sumarse para completar 1.480.000 dosis de vacunas que han llegado al país que alcanza para vacunar un poco más de 800.000 personas que están en este momento en proceso de inmunización Estas vacunas se están vacunando inicialmente a los trabajadores y las trabajadoras de la salud Empezamos con la primera línea, segunda línea y ya con las que están llegando hoy alcanza para todo el universo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que son algo más de 360.000 personas en el sector que van a estar completamente inmunizados También comenzamos de manera acelerada con adultos mayores de 60 años con dos o más enfermedades asociadas Estos adultos se han escogido no solamente a través del sistema patria que es el sistema que agrupa a más de 20 millones de personas y ya tienen sus datos identificados sino también adultos y adultas mayores que están institucionalizados en los centros del INAS, en algunos establecimientos de larga estancia que ya han iniciado su proceso de vacunación También con estas vacunas que han venido llegando al país estamos vacunando a personal de seguridad que no ha parado durante la pandemia integrantes de la Fuerza Armada Nacional, policía, protección civil gente que está en el área de la seguridad que no para y que está expuesta al contagio del coronavirus También estamos incorporando con las dosis de vacunas que han llegado en las últimas semanas a menores de 60 años, menores de 60 años con dos o más enfermedades Vamos a darle prioridad en este caso a personas que viven, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica que sabemos que las estadísticas internacionales y las nacionales pues lo ponen en riesgo mayor si se contagia con la enfermedad deben complicarse y fallecer personas que viven con VIH, personas que tienen alguna enfermedad que compromete su inmunidad Estamos incorporando un grupo de más o menos 90 mil personas en estas condiciones y bueno, también trabajadores de los servicios básicos que no se han parado los que transportan gas, los que transportan alimentos los que están permanentemente en la calle así como trabajadores del área de comunicación como ustedes que están plenamente en la calle también se incorporarán con estas dosis que están llegando de vacunas al país Ministro, coméntenos cómo avanza todo lo que tiene que ver con el mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas a Venezuela Sí, bueno, como bien es conocido por el país el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Adelie Rodríguez están haciendo esfuerzos extraordinarios ya se ha cancelado prácticamente todo lo que corresponde al mecanismo COVAX con esto vamos a adquirir más de 5 millones de dosis perdón, para vacunar a más de 5 millones de personas en Venezuela ya con los avances que hemos hecho en el pago probablemente para el mes de julio es lo que un poco nos han dicho la gente del mecanismo COVAX estarían llegando nuevas vacunas para esa cantidad de personas en Venezuela insisto, los mecanismos extraordinarios se han hecho a través de la diplomacia internacional para liberar recursos de los que tenemos secuestrados en el mundo para poder cancelar estas vacunas con el fondo chino pero también es bueno recordar que estamos trabajando de manera acelerada con los compañeros de la hermana república de Cuba para la producción en Venezuela de la vacuna Abdala inicialmente, este mes, estaremos iniciando un estudio clínico con esta vacuna pero inmediatamente y de manera simultánea acondicionando nuestra planta de vacuna nacional para producir, si todo sale bien y como esperamos, más de 4 millones de dosis de vacuna Abdala para 4 millones de personas esto implica que, bueno, sumando con diferentes, por diferentes lados a través del convenio con Rusia a través de convenios con China a través de convenios con otros países poder llegar a nuestra meta nuestra meta es llegar a 22 millones de personas inmunizadas que es más o menos el 70% de la población en este año 2021 y así crear lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño que es lo que va a permitir bajar de manera importante la incidencia de casos de COVID en el país Muchísimas gracias Bien, son declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado El día de hoy ha llegado a nuestro país un lote de más de 50 mil vacunas Sputnik V para inmunizar al personal venezolano hay que destacar que ha dicho el Ministro del Poder Popular para la Salud avanza todo el tema del mecanismo COVID para garantizar que lleguen a nuestro país más vacunas y poder inmunizar por lo menos en el año 2021 al 70% de la población Asimismo, avanza todo el tema de lo que es la producción de las vacunas Abdala vacuna cubana que va a ser realizada en nuestro país para seguir inmunizando a la población venezolana Es la información y con ella retornamos el contacto Gracias